¿Qué va? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Juancito, contanos un poquito, más o menos, primero, cómo se juntan, digamos, para ir hasta el Palacio Municipal, primero fue el reclamo, después la atención del Intendente, y bueno, en definitiva, la sensación luego de charlar con él. Mira, claro, nosotros estamos... Bueno, este grupo ya viene desde el año pasado, cuando tuvimos la primera instancia de COVID, que tuvimos tres meses nuestros salones cerrados, nuestros comercios cerrados, entonces, debido a esa cuestión, es un grupo que ya está conformado ya desde el año pasado. Y ahora se ha agregado nueva gente porque realmente nos vemos en la necesidad imperiosa de hacer un reclamo, porque realmente es muy lamentable y muy triste tener nuestros negocios cerrados, y aparte que nosotros, los comerciantes, vivimos del pan nuestro de cada día, como quien dice, y lo he repetido en varias oportunidades, y tener el local cerrado significa que un tiempo uno puede aguantar, como quien dice, el solazo, pero la verdad que con la crisis económica que hay en el país, y sumarle a eso, estar con el negocio cerrado lamentablemente no es nada lindo. Así que bueno, nos juntamos con el grupo y decidimos hacer un petitorio con todos los comerciantes, y en este grupo de los, quiero aclararlo porque por ahí, por ahí en otros lugares se dice que estamos los esenciales, los no esenciales, no, mirá, acá estamos todos los comerciantes juntos de Patagonal. Es más, los que pueden abrir se juntaron con nosotros para apoyarnos en este reclamo, y bueno, la verdad que estábamos firmando el petitorio ahí afuera, afuera del municipio, y de pronto se abrieron las puertas y el señor intendente tuvo la amabilidad y la experiencia de atendernos. Fuimos un grupito de todos los que estábamos ahí presentes y nos hizo pasar a su despacho y hablamos de las diferentes cuestiones y nosotros entendemos toda la problemática que hay, como nos explicaba el intendente que decía que ahí está colapsado el sistema sanitario, hay cada día más casos y esta ola de casos, esta nueva ola, como se le dice, va en aumento. Nosotros no entendemos todo eso y en el día de ayer para nosotros también fue un día muy triste porque el día de la patria tres personas que nos dejaron, jóvenes, y sabemos y estamos con sumo cuidado y sabiendo de la situación, pero también tenemos esta problemática de que si no trabajamos, lamentablemente estamos endeudados, venimos acarriando deudas ya del año pasado, imagínate Cresmes es un local cerrado sin percibir nada, aparte no tenemos ayuda de ningún lado, no tenemos subsidios, nosotros no tenemos nada porque lamentablemente si sos monotributista no tenés nada, entonces el reclamo creo que es más que justo, entendemos el problema que hay a nivel salud y todo lo demás, nosotros mejor que nadie, yo es más, nosotros hemos tenido COVID, en mi familia no la hemos pasado nada bien tampoco, pero bueno, tenemos que seguir en este reclamo porque hoy son nueve días, vamos a ver qué nos dice el lunes el intendente porque quedamos con una nueva audiencia para el día lunes. Vos sabés que te escuchaba y vos decías son tres meses y a lo mejor el público en general no toma por todo lo que ha atravesado el comercio hasta ahora, sino que toma estos nuevos días, nuevos de restricciones, y hoy lo charlaba yo también con el ingeniero Sara que hay una versión que podría extenderse por algunos días más, como para completar el círculo por lo menos que nos han dicho que sería lo correcto para tratar de que no se propague el virus. Situación difícil, yo la verdad que, hoy lo decía Juan, yo comprendo porque lo vivo en el día a día, son mis clientes, pero es difícil por todos lados y hoy tuve que decirle al intendente que la verdad no le envidiaba para nada estar en esta posición, a cualquier funcionario que tenga que tomar este tipo de decisiones porque lo único que nos han dicho aquellos que saben más que nosotros los expertos que la mejor manera de poder contrarrestar esta cantidad de contagios tiene que ver con eliminar la circulación, por eso es complicadísimo. Sí, sí, el mismo intendente Pablo nos decía que la situación y la complejidad de él, porque aparte este es un decreto nacional, o sea, nosotros, quiero aclararlo también porque por ahí esto se presta para otras confusiones, porque hay gente que lamentablemente, como decís vos, no viene siguiendo el derrotero nuestro que ya venimos del año pasado con estas cuestiones y solamente lo asocian con estos nueve días, ¿no es cierto? Lo que le planteamos al intendente nosotros es poder abrir en horarios restringidos con la mínima cantidad de gente y siguiendo todos los protocolos de salud como veníamos llevando hasta el momento. Quizás algunos no lo habrán respetado, bueno, eso creo que pasó en todos lados, yo no puedo estar vigilando a todos los comerciantes que no haya más de tres personas, o sea, eso lamentablemente nosotros no lo podemos manejar porque cada uno está en su negocio y a veces estamos ocho, diez, doce y catorce horas también trabajando. Pero quiero aclararlo porque esto no tiene una connotación política, porque mucha gente dice no, porque están en contra del gobierno, porque están haciendo estas movidas, no, la verdad que nada más lejos de eso, es más, yo te digo, la verdad no estoy afiliado a ningún partido político, no milito en ningún partido, la mayoría de mis compañeros tampoco, o sea, acá no hay una connotación política que eso queremos dejarlo en claro porque ya nos han dicho en otros lugares que es así. Y en segundo lugar es que nosotros no estamos ignorando la realidad de la problemática a nivel sanitario, porque sabemos que es terrible la cantidad de casos que hay, es terrible, pero también quiero aclarar que no es en nuestros negocios donde la gente se contagia, o sea, los contagios no están dados ni en la peluquería, ni en el kiosco, ni en el verdulero, ni en la camisería, o sea, que quede en claro eso porque yo calculo, no sé si de salud podrán informar o de aquí del hospital si ha llegado algún caso que se haya contagiado en una peluquería, o que se haya contagiado en un centro de estética, o que se haya contagiado en la peluquería, yo creo que eso no es así. ¿Sabés lo que pasa Juan? Que en su momento el propio Estado te dice que los contagios se dan en las fiestas clandestinas, en los encuentros familiares, entonces, si yo tomo eso, como en el caso de usted, yo soy comerciante también, ¿no? Tomo eso y digo, pero vos me estás ahora obligando a mí a tomar una medida, por lo cual hace una semana me dijiste que ahí no está el problema, pero bueno, la cuestión es que ahora llegamos a un límite en donde decís, bueno, mirá, evidentemente no sé por dónde viene, yo no sé si tuvieron razón antes o ahora, porque fue variando la información, pero siempre la restricción viene para el lado privado, siempre se da para el mismo lado. Pero Pablo, vos también sos un comerciante y seguramente andarás en la calle, yo no ando mucho en la calle, lo poco que ando es para hacer algún mandado a comprar alguna cosa, vos fíjate lo que es la costanera, yo creo que vos te fijes la cantidad de gente que hay en la costanera, grupos tomando mates y eso no me vas a decir a mí que eso es una burbuja porque hay 20 personas juntas tomando alcohol, estos grupos que hay de grupos de correr, yo no tengo nada en contra del grupo de correr porque yo aparte de ser peluquero soy instructor de taigó, soy instructor de entrenamiento funcional, yo he trabajado con grupos de gente pero jamás he visto grupos de 40 personas corriendo y encima van al puente viejo a elongar todos juntos sin barbijo sin nada no hay control sumarle a eso las fiestas clandestinas las juntadas clandestinas yo hace 3 meses que no veo a mi vieja o sea mi vieja es una persona grande que es hipertensa que tiene problemas coronarios imagínate yo no la veo para cuidarla porque no se ha podido vacunar porque es alérgica entonces imagínate cómo esta gente no toma conciencia de que hay un virus mortal y que no te podés juntar o sea cuál es la parte que no se entiende y por culpa de esa gente lamentablemente tenemos que pagar los platos rotos nosotros que sí estamos cuidando los protocolos quizás alguno de nosotros no lo haya cuidado porque tampoco voy a decir como me ha dicho el intendente que algunas personas no han cuidado el protocolo bueno pero deben ser la minoría porque la mayoría Pablo no vamos a querer enfermarnos y meter un montón de gente en el local porque si nos enfermamos no trabajamos o sea lo que pasa que si el intendente sabe o lo vio o le dijeron él tiene el instrumento para sancionar a ese comerciante en lo particular y no generalizar ¿no? yo creo que fue sancionado yo creo que fue sancionado pero bueno pero viste que pasa como en todos los rubros creo que en los gimnasios también el intendente dijo yo habilité los gimnasios y capaz que hubo gente que no cumplió pero la mayoría cumplió Pablo porque no la gente no va a querer meter si a mí me dicen Juan podés meter hasta tres personas en tu local yo no voy a meter ocho porque sé que una que me estoy arriesgando mi salud y de contagiarme el COVID yo y por lo tanto mi familia y otra que voy a decir si hay un contagio masivo en mi salón voy a contagiar un montón de gente igual me van a clausurar el local ya con el hecho de tener COVID ya tenés 14 días a 15 días de aislamiento en el caso me dejaron 18 porque se habían olvidado de darme la alta pero bueno el tema aparte pero es así entonces yo creo que nosotros lo que estamos no estamos ajenos a la realidad que se vive te vuelvo a repetir estamos es más estamos con la gente que está pasando estas situaciones los acompañamos y no queremos que nadie más se contagie pero también queremos que se entienda nuestra realidad que si no trabajamos no comemos esa es la realidad un comercio que cierra es una familia que no come Juan ¿qué expectativa tienen para el lunes? o sea esto de a ver el lunes en teoría termina ya la restricción de los nueve días va a terminar el domingo el lunes según dijo el presidente hasta donde tenemos oficialmente volveríamos a la fase que estaba cada uno ¿sí? en sus diferentes localidades nosotros en el caso de Patagones fase 3 el intendente que habló de volver a fase 3 o no entiendo la reunión del lunes ¿por qué esperar al lunes? ¿qué puede llegar a cambiar si se diera lo que dijo el presidente? yo de acuerdo a lo que a lo que hablamos con el intendente el día lunes tenemos otra reunión porque él creo que él y el equipo sanitario va a evaluar si si la cantidad de casos en el partido de Patagones han aumentado o van a bajar si llega a haber una baja digamos que la gente tomara conciencia se cuidara se quedara en la casa y bajara este nivel de contagios posiblemente con un horario muy restringido yo no lo quiero no quiero adelantar nada porque esto es extraoficial o sea es como una como una primicia pero posiblemente algunos comercios de los no esenciales podríamos empezar a trabajar con una mínima cantidad de gente capaz que con una persona por vez y capaz que en un horario super reducido pero tendría que haber una baja muy grande de contagio y tendría que en primer lugar no estar colapsado el sistema de salud y todo eso por eso yo Juancito no lo entiendo porque el próximo lunes que ya es primero de junio no perdón perdón 31 lunes martes primero de junio ya se terminó la restricción por ahora por eso en definitiva medio como para decirle lo que hasta ahora está anunciado veremos si el presidente resuelve otra cuestión porque a nivel país y bueno Patagones yo no sé si vos sabés hoy informó 60 casos en el día de ayer o sea que seguimos manteniendo o creciendo al contrario claro por eso es más menos viable vemos esa posibilidad porque realmente escuchaba en las medias nacionales que algunos decían que iban a extender otra semana más porque completando para completar el ciclo sería lo lógico sería lo lógico pero bueno lamentablemente no da abasto la otra parte la económica esa no da abasto claro nosotros entendemos el ciclo del virus y entendemos que esta cresta tiene que bajar de contagios pero también nosotros entendemos te vuelvo a repetir que necesitamos imperiosamente comenzar a trabajar y aparte sabemos bien cómo está el comercio o sea Patagones lamentablemente está devastado de la falta de movida falta de agotación de dinero que hay en el comercio de Patagones y vos vas a todos los comercios andás a preguntar quién trabaja creo que la cooperativa la anónima tienen todos los lugares donde más gente hay que eso también en algunos casos muchos de mis compañeros que habían estado en esos lugares más que nada en la anónima habían sacado fotos habían firmado porque realmente algunos no dejaban estar hasta las 6 de la tarde y a las 6 otros hasta las 8 y a las 8 tenían un inspector para dar la puerta pero en la anónima como que nadie inspeccionaba como que estaba había tres cajas habilitadas y 10 15 personas en cada fila y eso también es un foco de contagio entonces que también pedimos que los controles sean severos con los que tienen que ser también porque si van a van a controlar que controlen a todos también a esos porque esos negocios facturan mucho dinero y tienen mucha gente y nosotros no los comerciantes yo creo que que no sé si entran dos personas te diría que es mucho si entran dos personas por vez a un local bien Juan te agradezco muchísimo la atención ojalá que salga todo bien la verdad que es el deseo y bueno esperemos que sí porque justamente tenemos una una reunión el lunes para ver que se decide y bueno nosotros estamos buscando una solución en forma pacífica no queremos te vuelvo a repetir ni connotaciones políticas ni mucho menos solamente queremos abrir nuestro negocio y trabajar y bueno otra cosa que nos perdonaba Pablo que lo quería dejar también aclararlo es que el intendente también nos propuso de que no tenemos tampoco un representante o sea la cámara de comercio de Patagonia como que estamos está obsoleta entonces también tuvimos una entrevista con Nicolás Sabatella para a ver cómo podemos reactivar la cámara de comercio porque también necesitamos esa representación a nivel comercio para estar ya agrupados y representados bien y qué les dijo Nicolás bueno con Nicolás también tenemos una reunión hoy a las 14 horas en la corporación de comercio porque tenemos que hablar un montón de temas a ver en qué estado está la corporación cómo se puede reactivar esto porque hace mucho tiempo que está inactiva y la verdad que Nicolás está abierto a hablar a mostrarnos la información el tema que no está abierto para darte la llave ojalá que cambie vamos a ver qué pasa con la reunión de hoy sí porque abierto a hablar sí pero no lo saca nadie y no hace nada entonces es raro o sea no tener representación te dice que no existe que no figura en ningún lado tiene el sello y se lo guardó y lo tiene en la casa no justamente eso es lo que fuimos el otro día después de lo que estuvimos hablando con el intendente que nos recibió fuimos nos movilizamos hasta el domicilio de Nicolás y le fuimos a plantear que necesitamos la representación y necesitamos con urgencia activar la corporación de comercio porque realmente sentimos que dice él bueno pero lo que pasa que no hay participación que muchos se fueron que bueno le digo yo le digo mira Nicolás lo que pasó pasó lo pasado a partir de ahora nosotros queremos activar la cámara de comercio a ver cómo podemos tener representatividad y que las puertas estén abiertas porque eso es de los comerciantes yo ayer justamente hablaba con los viejos comerciantes de Patagones que pensaron la posteridad algunos ya no están pero otros ese edificio fue comprado y fue donado para todos los comerciantes de Patagones o sea fue comprado por otros comerciantes por decirte nombrarte uno de los grandes que hubo en el año tengo un acta que justamente ayer lo puse en el grupo del año 72 estaba Patané de presidente y un montón de otros comerciantes muy antiguos de acá de Patagones o sea eso pertenece a los comerciantes y es más tenemos una estamos avalados por la Cámara Argentina de Comercio imagínate el valor que tiene eso Juancito me tengo que ir al informativo pero me quedo atento con esta reunión que también me interesa la reactivación de la representación yo no sé si la de la corporación pero por lo menos que el comercio tenga un ente legítimo que lo pueda representar y aglutinar toda la problemática que se está teniendo así que te vamos a volver a molestar para ver quién participa vamos a llamar a Nico de nuevo pero evidentemente con Nico ya no nos ponemos de acuerdo pero bueno vamos a intentarlo no cuesta nada si no perdemos todos yo creo que va a estar más accesible te mando un abrazo grande gracias bueno gracias un abrazo hasta luego la palabra de Juan Jorajuría uno de los comerciantes de Patagones si usted se pregunta su rubro es justamente peluquería y bueno él no puede no puede abrir esa es la postura que han tenido en la charla con el intendente y el reclamo que estuvieron haciendo acá en Patagones después nos vamos a Viedma que también pasó más o menos lo mismo me tengo que ir al corte se viene el informativo tres minutos ya pasaron de las 10 de la mañana vale muy bien gracias Pablo hoy tenemos toda la información entonces tal cual